Música Nuevas de fidelidad son cada mañana. El amor y la misericordia de nuestro Dios nos rodea de manera tan especial. Con estas palabras les damos una cordial bienvenida a todos ustedes apreciables amigos radioescuchas y por supuesto a nuestros amados televidentes. Hoy iniciamos dándole gracias a nuestro Dios y pidiendo de su sabiduría. Padre eterno, muchas gracias por todas tus bondades, por todos tus cuidados hasta este momento. Y ahora, amante Jesús, por favor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir las bendiciones de tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento muchas lecciones que aprender de la naturaleza. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Salmos 148, versículos 5 y 6. Es hermosa la descripción que hace el salmista del cuidado de Dios por las criaturas de los bosques, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Salmos 104, versículo 18. Él hace correr los manantiales por las montañas donde los pájaros tienen su habitación y cantan entre las ramas. Salmos 104, versículo 12. Todas las criaturas de los bosques y de las montañas forman parte de su gran familia. Él abre la mano y satisface con bendición a todo ser viviente. El águila de los Alpes es a veces arrojada por la tempestad a los estrechos desfiladeros de las montañas. Las nubes tormentosas cercan a esta poderosa ave del bosque y con su masa oscura la separan de las alturas asoleadas donde ha construido su nido. Los esfuerzos que hace para escapar parecen infructuosos. Se precipita de aquí para allá, bate el aire con sus fuertes alas y despierta el eco de las montañas con sus gritos. Al fin se eleva con una nota de triunfo y atravesando las nubes se encuentra una vez más en la claridad solar por encima de la oscuridad y la tempestad. Nosotros también podemos hallarnos rodeados de dificultades, desaliento y oscuridad. Nos cerca la falsedad, la calamidad y la injusticia. Hay nubes que no podemos disipar. Luchamos en vano con las circunstancias. Hay una sola vía de escape. Las temblinas y brumas cubren la tierra. Más allá de las nubes brilla la luz de Dios. Podemos elevarnos con las alas de la fe hasta la región de la luz de su presencia. Muchas lecciones se pueden aprender de ese modo. La de la confianza propia del árbol que crece solo en la llanura o en la ladera de la montaña hundiendo sus raíces hasta lo profundo de la tierra y desafiando con su fuerza la tempestad. La del poder de la primera influencia del tronco torcido. Nudoso y doblado al cual ningún poder terrenal puede devolver la simetría perdida. La del secreto de una vida santa. Del nenúfar que en el fondo de un estanque sucio, rodeado por desperdicios y malezas, entierra su tallo acanalado hasta encontrar la arena pura. Y sacando de ahí su vida, eleva su flor fragante de una pureza impecable hasta encontrar la luz. La educación, páginas 118 y 119. Oh Padre eterno, cuántas maravillas en la naturaleza. Oh Dios bendito, enséñanos a creer en ti, en tu amor, en tu poder. No en la naturaleza, pero sí en el Dios de la naturaleza. Gracias Padre amante porque tú estás con nosotros. Gracias Señor porque tú nos guardas siempre, siempre tan cerca de ti. Oh Dios por favor bendice nuestra alma. Bendice nuestro corazón. No nos dejes, no nos desampares. Abrázanos Señor con ternura. Tómanos Señor en tus brazos y frente a las circunstancias difíciles de la vida, sé tú nuestro guía y nuestra esperanza. Gracias por todo. En el nombre poderoso y en los méritos santos y benditos de nuestro Salvador Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, ¡Gracias! No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, ¡Gracias! No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, ¡Roléstimo y levantar su labios, ¡Felicito, atribuyen darnos en tus labios! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.